Y ellos también, el que quiera sentirse más puro y más libre, que lo hagan, de verdad que sirve Y así ya colaboráis con el concierto, ¿qué os parece? Ya que es por la cara, ¿no? Pues han puesto sillas y la de tío Y a saber que os ha faltado que os hagan la cervecita gratis Let's go, quieren, al ritmo, el que no sepa inglés, que tosa y que acabe en M Da igual, let's go, quieren Si nadie se va enterar, si no tenéis micrófono, lo tengo yo solo, así que da igual Vale, let's go, quieren, vámonos Let's go, quieren, let's go, quieren Vámonos conmigo, de acuerdo Let's go, quieren, let's go, quieren A ver, ¿nos oigo? Let's go, quieren, let's go, quieren ¡Muy bien! 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 A creación de la banda os lo voy a presentar también porque es una joyita! Tanto como amigo, como músico, como persona, como amante no lo sé, Ah, que me lo comentará algún día Desde Barcelona Bueno, mira que al lado Trota desde hace muchos años Más que las tres piedras Un aplauso muy fuerte para Álvaro Luis O'Hallon Bight Más que las tres piedras O a la tierra para arruinar a los peluqueros Cada que pasa por la acera de una peluquería quiebra Dicen, tío, no me jodas Pasa por la acera enfrente, no te cuesta nada Desde Italia, el anticristo de los peluqueros Mister David de Moro Un aplauso para él, por favor Mister David ¡Gracias! 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 Bueno, yo soy Mister Clubie Y todos juntos Estamos mucho el club y el club Nos vamos a ver, de verdad Muchísimas gracias Ha sido un Un aplauso para hacernos Y entre vosotros Y nada, si tenéis aquí al ayuntamiento y pedís que volvamos, seguro que nos traen. Así que vosotros nos veréis. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Cuatro más en abril, perico en lugar de costo, son los hippies del postil. Gracias, de verdad. ¡Hasta la próxima! Gracias.